Hay amor que tenemos al descubierto y luego lo que se esconde en lo profundo de nuestros corazones secretos. Tu padre y yo... ¿Más jarabe de chocolate? ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Sí! Guaca, guaca. Dice Pac-Man. Yo también soy un médico. De verdad, Billy. ¡Santo cielo! ¡Es mi héroe! ¡El piloto de carreras Cliff Steel! Así es, Billy. Vine para que te sientas mejor. Soy el piloto de carreras Cliff Steel. Vernon Reed de Augusta. ¡Ay, por Dios! ¿Ese eres tú? Sí. Con esto te sentirás mejor. Hubo rumores de que iban a darme un Emmy cuando se emitió. ¿Por qué? ¿Mejor payaso de reparto? Oye, ¿sabes qué? Tú eres difícil, ¿sí? Y era... ¿Para qué rayos es eso? Quiero que vayas a verme a Daitona. ¿En serio me invita? Intentamos todo lo que pudimos para curar a este cabeza hueca. Hay que subir la intensidad. ¡Wow, wow, wow! ¡No te aceleres! ¡Despacio, frena! ¿No estamos yendo demasiado lejos? Tranquilo. No vamos a quemarlo de verdad. Es un placer. Le haremos creer que sí. Estamos jugando con su pobre cabeza. Creí que tú más que nadie estaría en contra de eso. ¿A qué rayos te refieres? Nada, es que creí que sentirías más empatía con todo lo que vi en el Bajo Mundo. ¡Ay, por Dios! Muy bien, escucha. Esto no es sobre mí, o del maldito Bajo Mundo, o de cualquier tontería sensible de Oprah que acabas de inventar. Se trata de que el jefe vuelva, así que déjame trabajar. Noto que estás molesta. ¡Ya basta, Cliff! Y tienes todo el derecho a estarlo. ¡Mátate, Cliff! Y solo quiero decir, Jane... ¡Traga tierra, Cliff! ...que me perdones. Vi cosas que probablemente no querías que viera. Aunque no quería, lo hice. Y no fue bueno. Y perdóname, solo quería ayudar. Y solo quiero decir que si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. No necesito hablar de esto. ¿Eso es verdad? Lo es. Solo que Billy no lo sabe. Y aunque los resultados no son alentadores, tenemos fe de que mi hijo sane. Sé cómo hacer que recupere su memoria. ¿Cómo? Dolores, su esposa. Si la encontramos, tal vez recupere sus poderes. Tal vez nos lleve con el jefe. Espera, Dolores. No es la mujer que te engañó que se pudra. Yo me encargo de ella. Eso te hará sentir mejor. Fuerte y veloz. ¿Por qué? Wow. Cliff, eras... muy bueno. Hubo un rumor de que me iban a dar un Emmy. ¡Tarán! Hola, jovencito. Mira mi codo. Esa risa... la he escuchado antes. Dolores. Hola, jovencito. Por dios, Dolores. Si eres tú. Soy yo, Flex. Bien. Volvió su memoria. Ya podemos preguntarle por el jefe. Cierra la boca. Dale un momento. No sabes cuánto te extrañé, Dolly. ¿Qué? Ha pasado mucho desde que alguien me llamó así. ¡Flex! 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 ¡Por dios! ¡Dios, creí que te había perdido! Aquí estoy solo. Ya estoy aquí. Esas personas me hicieron cosas terribles. Me obligaron a... Amor, también a mí. También a mí. He estado tan oscuro sin ti. Pero no importa qué me hicieron. En el fondo, siempre supe que estabas ahí. Esa sonrisa. ¿Cómo olvidar esa sonrisa hermosa? Sigue siendo lo mejor de Flex. Y sigue siendo la luz de mi vida.